Próxima estación, Angamuf. Por nuestra comodidad y actividad en el desplazamiento, evitemos viajar cercados en el quinto de los coches. Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a cada uno de ustedes. Estamos viajando en línea de Metrolima y ahora nos dirigimos a la estación Angamuf. Estamos en plena hora punta, acompáñame en este video y recorrido que estamos realizando a estas horas de la tarde. Vamos a salir. Perdón, permiso. Acá hay menos gente, pero bueno, vamos viendo cómo estamos. Aquí, vamos. No sólo son los dos, no sólo son los dos. No sólo son los dos. No sólo son los dos. Creo que va a ser la estación de las dos. La cámara se está a 30 minutos. Acabada en la camada, la capacidad de la seguridad de la aeropuptía de la aeropuptía de la aeropuptía de la aeropuptía. 6 y 30 de la tarde. Se va el rey rumbo a Villa El Salvador. Ahora esperaremos el próximo tren, mientras siguen llegando más usuarios. Son las 6 y 31 de la tarde. Por aquí llega el tren en dirección a San Juan Lurigancho, el tren número 34. Ya que se va a llegar a la ciudad. Era un año de la ciudad. Se va a llegar a la invoca, se va a llegar a las otras otras. En el carro, se va a llegar a las otras otras. Se va a llegar a las otras otras. Haz un paso de arriba. En el carro, en Austin, hay una más buena parte. El tren de la tarde. El tren de Cambra. El tren de Cambra. El tren de Cambra. El tren de Cambra. Uy, justo ahí viene el otro tren Tren número 16 Así tenemos suerte y podemos encontrar un tren Que puede llegar, lo que he dicho, el tren Ansaldo Breda, uy, el tren está de reflejo Tren número 16 Tren número 16 El próximo tren, estamos en dirección hacia Vía Salvador Ahí viene el tren número 23 ¡Vamos! 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 Vamos a esperar el próximo tren Vamos a esperar el próximo tren Son las 6 y 34 de la tarde Y siguen empezando más usuarios Siguen subiendo más y más pasajeros Siempre detrás de la línea amarilla Mientras tanto podemos ver algunos elementos que conforman la estación Al andén Por ejemplo, acá está la línea SOS Pulse el botón y suerte Para poder conversar con el personal de la línea 1 Que viene el tren Tren número 19 Ojalá que venga un tren Ansaldo Breda MB300 Los trenes rojos Los trenes rojos En mi caso Me dan más Como dicen Me dan Me dan Se me vienen muchos recuerdos Recordos bonitos de mi niñez Adolescencia Cuando paseaba Cuando usé por primera vez el tren En el año 90 Abril del 90 Si no me equivoco Cuando empezó a funcionar ahí En la fase de pre-experimental Allá en Vía Salvador Cuando vino el presidente Alan García Comitivo aprista Estoy hablando del año 90 Posiblemente cuando empezó a funcionar Hacía paseos Fines de semana Por el año 2000 2001 Y la verdad es que cuando veo un tren rojo Como que viví en todos esos recuerdos muy bonitos Alegres, bonitos De la época En la cual uno Para uno era novedad viajar en un tren Y darle esa alegría Satisfacción Y la compartimos En cada uno de los videos Que realizo Acerca de la línea 1 Porque traen bonitos recuerdos Y los quiero compartir con todos ustedes Y claro Igual cuando vinieron los primeros trenes Metrópolis 9000 También Entonces Seguimos Ahora En el presente año 2023 Nos encontramos aquí La estación Angamos Vamos a esperar la llegada Uno de los trenes ¿Qué tren llegará? Está al fondo Todavía la prestación Ya viene Ya viene Protejamos nuestra salud Manteniendo limpios Los servicios higiénicos Recuerda que todos tenemos Derecha a basta de uso Utilizamos de forma adecuada Línea 1 Te lleva Salud y seguro Vámonos Ya viene el tren, ya viene el tren. Está en la estación San Borja Sur. Ya viene el tren, ya viene el tren. Ya viene el tren, ya viene el tren. Ya viene el tren, ya viene el tren. Ya viene el tren. Parecía que estaba en San Borja Sur. Está en camino, está en camino. Ya viene, ya viene. Ya viene el tren, ya viene el tren. 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 Repleto, 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 repleto. De sanción, ocasiona demoras en el servicio. Por su seguridad, mantenerse detrás de la línea amarilla. Por su próximo tren, con destino de El Salvador, por su minuto. Un minuto, llega el otro tren. Acá, el tren con destino de El Salvador, se encuentra en su máxima capacidad. Por su seguridad, mantenerse detrás de la línea amarilla. Pasajeros de la estación Angamos, evitemos obstruir el cerrado de muertos. De sanción, ocasiona demoras en el servicio. Pasajeros de la estación Angamos, entrego de la ciudad de El Salvador, se encuentra en su máxima capacidad. Se nota, se nota. De la ciudad, mantenerse detrás de la línea amarilla. Próximo tren, con destino a El Salvador. Un minuto. Cosa que chispas. Dice que el otro tren viene en un minuto Sí, allá viene, ya llegó Acá nos vamos, sí o sí Sí, sí, ahí viene, viene el otro Aquí sí nos vamos, sí o sí Acá nos vamos Aquí nos vamos Guau, está lleno La hora punta de la línea 1 A ver, nos vamos aquí, sí o sí A ver, aquí O allá Aquí no entramos Aquí no entramos Acá Peor, no entramos Oh Se va el tren, no podemos ingresar Pero atrás viene otro tren, atrás viene el otro tren, qué bueno Otro tren viene El otro tren nos tenemos que ir sí o sí Está esperando el otro tren Y viene el otro tren, ya, ahí está Ahí está Nadie, que venga, que venga el otro tren, ya está animando que venga, que venga Que venga, que venga, que venga, que venga el otro tren Allá viene, allá viene, ahí viene el otro tren Está esperando, qué espera el otro tren Estamos esperándolo Prevenir la propagación del virus es tarea de todos Dime a uno, te lleva sano y seguro Y atrás hay otro tren, dos trenes Allá está uno, está esperando y atrás viene el otro Están dos trenes, está esperando ahí Uno, está estacionado ¿Qué esperará? Dos trenes hay, uno a fondo y uno a este Ya viene, ya viene Ah, y el otro tiene una balsa, está Dos trenes allá, no avanzó el otro tren Dos trenes, el otro tren se detuvo ya No avanza el otro tren Se detuvo ya Con razón no puede avanzar El tren de este lado está detenido Y no puede avanzar por el otro tren que está ya detenido Ya se va, ya se va, ahora sí Ya se va, ahora Ahora sí podemos Ya, allá viene, ya viene el tren Nos iremos aquí, ¿qué dice? Uy, 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 todavía no se podemos ir Está repleto Ahí no entramos, no podemos entrar Bueno, atrás viene otro tren Vamos a ver el otro tren Vamos a ver el otro tren El tren al Saldo Obrera se va casi vacío, ese es el tren que necesitamos para ir a Villasalvador. El otro tren está detenido, ¿estabas ya? El otro tren. El otro tren ya viene, a Cris y nos vamos. Nosotros lo esperamos mejor allá. El tren número 44. Acá si nos vamos, ya. Sí o sí. Acá me voy, aquí me voy. Aquí, aquí. Sí o sí, a ver. Ingresamos, ingresamos. Ahora sí, me voy hacia Lima Sur. Un poquito más. Acá estamos bien pegaditos, bien pegaditos. Ah, salió una señora. Espacio. Así amigos, terminamos nuestro presente video. Ya les de la estación, hangamos. Chao, nos vemos. ¡Vamos!